Dentro del vasto mundo del internet se han formado nichos donde las personas pueden compartir sus gustos sin ser juzgados. Incluso si tus gustos son demasiado específicos o creas que no es posible encontrar a otra persona igual a ti, siempre hay una comunidad que te puede integrar. Y obviamente en Zonatiza nos encanta hacer videos raros. Hace poco hicimos uno de Amity y el Chavo y tuvo un muy buen recibimiento. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de uno de los fandoms más raros y populares en el internet. Este es el fandom de Rise of the Brave Tangled Dragons, o en español y más conocido como el origen de los valientes dragones de enredados. Reconocidos por muchos por su extrañeza y la rara característica de existir solo en la mente del fandom. Y sí, estoy segura que en algún momento de tu vida te topaste con un MV o algún edit con estos cuatro personajes. En fin, ahora sin más, comencemos con este video. El origen de los valientes dragones enredados es un gran fandom con fans dedicados a crear contenido como sea. Aunque su éxito como fandom comenzó en un simple ship, hace ya muchas lunas en el año 2010, la película de enredados y cómo entrenar a tu dragón eran dos de los favoritos en la comunidad de animación. Ambos son parte de reconocidas compañías y contienen mundos potencialmente increíbles. En ambos casos, los protagonistas adolescentes pasan por un gran viaje de autodescubrimiento. En el proceso, cada uno encuentra su lugar en el mundo y una pareja que los apoya. Pero eso no es ninguna razón para no chipearlos. Los que estuvieron en la moda de Tumblr tras el estreno de Enredados, pueden dar fe en que Rapunzel fue un gran revuelo para la comunidad. El personaje se volvió inmensamente popular y casi un ícono del internet de ese entonces. Casi al instante, todas las redes se llenaron de edits aesthetic del personaje en distintos facetas, generalmente como una chica adolescente instagramer. Es así como nace en la Rapunzel gótica, hipster, nerd, emo y humana. Sí, muchos edits del personaje en el cuerpo de una persona real eran muy comunes en esa época. Por supuesto, empezaron a shippear el personaje con otro popular protagonista de una película que acababa de estrenarse, Hipo aparecía junto a la princesa en toda clase de edits y fanfics, llamados Ikunzel. Por su lado, Hipo ganó popularidad como un chico amable, un poco tímido pero ideal para emparejar. Ambas personalidades se complementaban en el sentido de que Rapunzel era más extrovertida y energética que Hipo. Sin embargo, su historia de amor no duraría mucho. Llega el año 2012 y con este aparecieron dos películas que expanden el mundo de este fandom, Valiente y El origen de los guardianes, los cuales llamaron la atención del internet. Tal vez no lo suficiente para poder salvarlos de ser fracasos en taquilla, pero sí para convertirlos en favoritos de los fanfics. ¿Recuerdas cuando te imaginaste a Hipo engañando a Astrid por el amor de Rapunzel? Aunque Jack Frost también estaba enamorada de ella, creando un triángulo amoroso? Ah, yo tampoco. Pero sucedió, y hay muchos fanfics específicamente dedicados al lío amoroso entre estos cuatro. Cabe mencionar que Jack Frost se convirtió en un icono dentro del internet como el chico problemático, ligeramente coqueto que desearías que fuera real. Así mismo, su historia como un hermano mayor que pierde la vida por salvar al resto es más que suficiente para derretir el corazón de muchas chicas. Mérida, por su lado, es dedicada. Y bueno, como lo dice su película, es valiente. Es así como nacen los cuatro grandes, el origen de los valientes enredados dragones. El fandom no hizo más que crecer. Las redes sociales se llenaron de ediciones de estos cuatro personajes. No sé si decir lo obvio, pero nunca hubo una verdadera fusión de las cuatro películas. No hay una película donde los cuatro se reúnen y finalmente cumplen el sueño del fandom. Debido a esto, los fans tenían que crear su propio contenido. Al contrario de lo que uno pensaría, los edits no solían ser con intenciones románticas. Gran parte del fandom realmente buscaba simular un universo en el que estos cuatro personajes interactúan como amigos. Los edits más impresionantes son videos con rotoscopias bastante profesionales que logran almacenar miles y hasta millones de visitas. La verdad es que los cuatro personajes caen bajo cuatro personalidades ideales para ser complementadas. Rapunzel es la positiva y radiante. Jack Frost, el chico mal y carismático. Merida, la aventurera. Eipo, el chico raro pero adorable. Gracias a esto, los fanáticos pueden trasladar sus personajes a otros universos donde los protagonistas tienen personalidades similares. Es muy similar a otros universos como Divergente o Harry Potter, donde tanto tu personalidad como persona podría entrar en una categoría. Rapunzel en Ravenclaw, Jack en Slytherin, Merida en Gryffindor e Eipo en Hufflepuff. No era difícil ver a los cuatro dentro del universo de Hogwarts viviendo como estudiantes. Sin embargo, esta no era la única forma de contenido que tenía el fandom. Con las personalidades y personajes establecidos era sencillo crear universos alternos. Los más populares son Guardianes por Temporadas, Elementos, Universos Oscuros, Piratas, Modernos, Juego de Tronos y Juegos del Hambre. Algunos de estos recaen en bastante de las cuatro distintas personalidades como Guardianes por Temporadas. En esta, cada personaje representa una estación del año. La historia toma lugar en el universo de los Guardianes, donde Jack era elegido como el representante del invierno. Todos son inmortales y espíritus encargados de la primavera, el verano y el otoño. De forma similar, en el universo de los elementos cada uno es emparejado con tierra, agua, fuego y aire. Otro de los universos más populares es el oscuro. En esta juegan con la idea de corromper a cada personaje. Hay una versión oscura de todos, influenciados por Peach, el villano de los Guardianes. Recientemente, Bruno Madrigal fue agregado como personaje extra. Solo para que vean qué tan grande se está volviendo cada universo y cómo están constantemente siendo actualizados. En el universo de los piratas, todos son piratas. Universo moderno es lo mismo, pero moderno. Juego de Tronos y los Juegos del Hambre son cada uno en esos universos, pero con los cuatro interactuando. Para este entonces, el fandom seguía creciendo. Una pequeña prueba de la gran popularidad que alcanzó en su momento son los edits que puedes encontrar en YouTube con millones de vistas. Sin embargo, en el 2013, un terremoto llegó para amenazar al fandom. Frozen, una aventura congelada se estrenó y fue un éxito rotundo. Es ridículo lo popular que fue. Incluso si nunca lo hayas visto o te interese Disney, veías su mercancía por todos lados. Desde tortas mal hechas hasta juguetes de excelente calidad. Frozen la tenía todo, pero más que cualquier otra cosa, afectó la dinámica del fandom para siempre. Por un lado, tenemos a un adolescente con poderes de hielo, soltera y fascinantemente misteriosa. En realidad, eso es todo lo que se necesita para emparejar con todos. ¿Y quién mejor que alguien que comparta sus poderes de hielo? Y es ahí, es donde se creó el Elsa. Pero bueno, vamos a hablar más a fondo de esta pareja en otro video. Así que si ustedes quieren ver ese video y con toda la explicación sobre esta pareja, déjenla en los comentarios. Es muy sencillo encontrar un millón ediciones donde junten a esta pareja. Videos dedicados a ellos y su romance. Incluso si no lo quisieran, Frozen fue incluida en el fandom creando los Super 6. Aquí vemos a los cuatro junto a Elsa y Anna. Uno de los grandes cambios se dio dentro del ship Jakunzel. Uno de los originales y más fuertes en el fandom. Es un poco irónico considerando que todo comenzó con el ship de Rapunzel y Hippo. Pero nadie puede contra el poder de Frozen. Y en serio eran realmente populares. Solo búsquenlos en Google o en YouTube. Van a encontrar un montón de vistas en estos videos. Pero en fin, así con esto nació Rise of the Brave Tangle Frozen Dragons. O el origen de los valientes dragones enredados congelados. Los cuatro grandes y luego los super 6 fueron los más populares. Pero la verdad es que hay variaciones de este grupo. Tienes Frozen, Tangled, Guardians o congelados guardianes. Guardianes enredados. Ay Dios, esto ya me confundió. Pero bueno, donde Hippo y Mérida no están o al menos no son importantes. Los espectaculares 6, donde en vez de Anna y Elsa están Mavis, Drácula de Hotel Transylvania y Ancilar de Doloritz. Este último está muy presente en el fandom. En especial porque Mavis y Ancilar son personajes muy populares por sí solos. Tienes Female 4, donde se enfocan en las chicas. Anna, Elsa, Merida y Rapunzel. En algunos casos también incluyen a Moana, Raya, Mirabel o Princesa Elena. Como quieras llamarlos. No son más que una muestra de lo que era el internet en ese entonces. Y como nos las arreglábamos para crear historias en donde nuestros personajes favoritos puedan interactuar. Y si se lo están preguntando, yo era una de esas personas del fandom. Así que estoy muy familiarizada con esto. Me encantaba shippear a Hippo con Rapunzel. Este es un fandom dedicado a una interacción que nunca ha pasado. Pero eso no es un impedimento para producir un contenido de, entre comillas, calidad y entretenido. Pero como siempre, me encantaría saber sus opiniones en los comentarios, por favor. Díganme si ustedes también se toparon alguna vez con una de estas parejas. O este fandom de tantas combinaciones de películas. En fin, yo soy Udani y nos vemos en un próximo video en Sonatiza. Bye bye. ¡Gracias!